Comprobando la transmisión, transmitiendo en vivo, ya arrancamos, ahí está, yo tengo a Marisita ahí que me va diciendo 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ya arrancamos, ahí está, un saludo a, mira, José José se llama, ahí está, María Ortiz, Carolina Camasta, Yasmín Rojas, Jorge Vallista, Marisita, Marisita como debe ser, Gina Marrancini de nuevo con nosotros que chulo, Rosa, Rosa, mi querida Rosa Reyes como siempre está ahí con nosotros, Gracias señores por hacer esto, como siempre digo, ya una costumbre, ay Carlucci, hola Carlucci, ¿cómo está mi querida? Ahí está Daisy, Daisy te quiero, ahí está Daisy con nosotros también, gracias, gracias a todos haciendo de esto, esta costumbre de las tardes, Mi querida Sandra López, hola Kenny Grullón, ¿cómo tú estás, ni? Te amo, ni, esto de verdad que lo han hecho muy, pero muy, muy, muy cool, ya yo no lo, no lo quiero dejar, vamos a ver cómo vamos haciendo estos cambios, yo creo que me queda esta semana y la otra, y vamos a ir buscando el forma, a ver cómo vamos cambiando todo esto, Kenny, gracias a Miguelina Rosado, Miguelina Rosado, Real Tour Miami, gracias por estar con nosotros del primer día, Miguelina Rosado, Real Tour Miami, 305-915-9014, 305-915-9014, si te quieren mudar, alquilar, o comprar, o vender, lo que sea, Miguelina Rosado, Real Tour Miami, Por supuesto un amigo a nuestro hermano, Fray, Fray de Terraluna, de Lawrence, Massachusetts, de Terraluna, Lawrence, Massachusetts, y nuestros queridos amigos del supermercado Bravo Miami, Y vas a hacer tu compra, tiene que ser en el supermercado Bravo Miami, pero, eh, si es aquí, usted va al supermercado que usted quiera, como debe de ser, ahí está, Deja ver, Claudia Javier, eh, Dairi de Champs, Emily Sedano, la doctora Casals, doctora querida, que lo que es, Deja ver, yo, Jauris Rosario, eh, Kenny, ¿tú quieres que te entreviste otra vez? Está bien, ustedes quieren que, ustedes me dicen, voy con Kenny otra vez, voy con Kenny otra vez, ya, normal, como debe de ser, fuera y se acabó, ¿Cuándo ni? La semana que viene, la semana que viene, vamos a hacer historias de nosotros, como debe de ser, o el sábado, ahorita a las 8, como sea, Vamos a ver, ahí está Mañaneros Memes, mis amigos de Mañaneros Memes, saludando, un abrazo, hermano, vamos a ver, vamos a ver ya, Si nuestro querido Waddy Hackers está por ahí, Waddy Hackers, vamos a ver, Aquí está, señor, recuerde, Que este es el de Agatha, porque es el que se ve mejor, que todo el mundo me ha crecido el mío ayer, diciéndome que me quede con eso, Dímelo Waddy, Señor Don Irving, Me gusto verte, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, mano, ¿y tú? Muy bien, un abrazo grande a la distancia, Gracias, hermano, gracias, si lo recibo, y te envío otro, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás aquí o estás en Nueva York ahora? Estoy en Santo Domingo, llegué ya hace un par de semanas, por acá andamos, ya tú, Santo. A ustedes los directores les pasa igual que a uno, que aplauden cuando les toca un actor específico, Dicen, ay, me llamaron para trabajar en una obra, y es con fulano, porque uno le pasa con algunos directores, Que uno dice, guay, me llamaron de una obra y voy a estar con fulano, ¿a ustedes les pasa eso también? Nos pasa, nos puede pasar, sí, sí, fulano dijo que sí, fulano dijo que sí, se va a gozar. Waddy, tú tienes un sistema rarísimo de dirección, mano, porque yo no entiendo cómo se puede disfrutar tanto un ensayo contigo, Y al mismo tiempo, hay que estar como por las rayas, o sea, yo no entiendo eso, eso es como un general Mandándote a hacer pechada, y tú haces la pechada, tú la haces, pero te la estás disfrutando. Bueno, tú sabes que dirigir una obra, o una película, pero dirigir una obra, es como cuando tú eres el capitán de un barco Y hay una tempestad, que tú tienes que llevar ese barco a puerto seguro. Yo trato de que esa tempestad no haga que la experiencia sea frustrante, ni para el actor, ni para mí. O sea, yo hago que, o trato de hacer que dentro del caos, nosotros podamos disfrutar la experiencia Y reírnos, aún con el látigo, porque acuérdate que hay tempestad, o sea que, hay que estar con el timón en la mano Y el látigo de vez en cuando, pero siempre esperando que sea una experiencia enriquecedora Para el actor y para el director también, en mi caso particular Que uno, de verdad, o sea, yo, lamentablemente, nada más he tenido una sola oportunidad de trabajar contigo Pero fue una experiencia maravillosa, fue aperísima Tú sabes como, yo no sé, eso viene, eso tú lo tienes en la sangre, eso se nace, se logra con los estudios ¿Cómo tú saber hasta los movimientos que te puede dar un actor? O sea, tú montar una coreografía, no de baile, sino en actuación con cuatro o cinco actores Y tú saber hasta qué movimiento se puede ver brusco en un actor y en otro no Bueno, lo que pasa es que antes de hacer lo que se dice coreografía Pero también se puede llamar dramaturgia escénica, que es el conjunto de movimientos del actor sobre la escena Para mí es muy importante conocer el actor que voy a dirigir ¿Entiendes? Y conocer las posibilidades de ese actor desde antes Si es un actor nuevo, obviamente, que no ha trabajado conmigo Yo, lógicamente, voy a un entrenamiento con ese actor para descubrir todas esas facilidades que tiene Todo ese don, ese talento que el actor tiene Y agarrar de lo que él tiene para que nos nutramos todo y se nutre el espectáculo teatral O sea, que al final del día, lo que yo estoy haciendo es agarrando a un actor que conozco Casi siempre, casi siempre trabajo con actores que conozco Que conozco su trayectoria, que conozco su trabajo Aún con actores que son noveles, que son jovencitos Como quiera, yo siempre voy a ver obras, a ver propuestas Y tengo una lista de gente con la cual me gustaría trabajar Y particularmente, en el caso tuyo, ya te conocía Conocía tu trayecto, o sea, te conocía y habíamos gozado, punto Y habíamos chocado, punto Entonces, pasando al próximo Jenglum Entonces, yo ya había visto también tu trabajo actoral, tu desempeño actoral Yo te había visto en Jesucristo Super Stray y en un montón de cosas más que ya tú habías hecho Entonces, para mí, era comenzar a compartir esta experiencia contigo Y agarrar todo ese depósito de talento que tú tienes Y ponerlo sobre la escena, lógicamente, otra vez como guía Que es lo que hace un director, guiar al equipo Un director puede disfrutar un actor, aunque no sea bueno Que le guste trabajar con él Porque uno como compañero, o sea, honestamente Uno compañero en la televisión, en el teatro, en el cine Uno tiene compañeros que tú sientes Como que no son, que es lo último de los muñequitos Pero a ti te encanta, o sea Tú sabes que tú vas a estar en escena con él Tú sabes que tú te los vas a disfrutar A ustedes los directores, aunque es un ching incómodo Se le gustan actores, aunque no les gusten como actor Yo creo que una cosa, quizás mi único talento es saber diferenciar la chelcha del trabajo Entonces, hay gente que son muy buenas para la chelcha Tú me entiendes, para el coro y la cosa Pero no para el trabajo Entonces yo trato de diferenciar eso ¿Por qué? Porque a la hora de un resultado Vamos a tener un resultado mediocre Vamos a tener a cinco gente dando el alma, haciéndolo bien Pero yo no digo necesariamente chelcha Sino gente que quizás como actores no son los más montros Pero tienen una energía, una vibra, una disciplina Que tú dices, tráiganmelo, tráiganmelo Yo lo saco No, no, yo no voy a decir que me lo traigan No, lo siento Me voy a estar dando latigazos Tú me entiendes, él es buenísima gente Ay, ella me cae súper bien, pero es mala Dame el látigo A dame el latigazo No, mi amor Espérate, no También está un asistente de dirección Quizás ese actor puede hacer eso Puede también hacer vestuario, otra cosa No sé En mi caso particular Prefiero que no Que I'm sorry con el QMI Pero no A mí me gusta trabajar con gente muy, muy talentosa Que sean un reto Y sobre todo Lo más importante para mí Es que yo aprenda Porque yo soy el que más se beneficia De trabajar con ustedes La gente talentosa ¿Entiendes? Porque yo gozo muchísimo Y aprendo Y veo tu Por ahí también es Ah, pero yo pensaba que era por este lado Pero por ahí también Entonces en ese juego Yo tengo un intercambio Y disfruto muchísimo Y aprendo mucho Y eso yo lo busco en cada experiencia Pero si es un actor que Del uno al diez Es un siete I'm sorry Si es un cinco Si es un cinco Lo malo es que nadie cree Que es malo Y todos tenemos Una madre Un padre Un hermano Una tía Que te dice No, tú lo haces muy bien No importa Tú vas a llegar Aunque tú seas malo Lo que es un error Garrafal No Tú eres un montro No te deyes Tú eres un montro Dale Tú eres un montro No importa Lo que diga Fulano Y ahora es que sabes Que es saber Porque Que es saber Que es saber Tú me entiendes Entonces no Si hay unas personas Vamos a ser honestos Señores No me les dé masajito En el ego No No Creo Pero te voy a decir una cosa Yo creo En la disciplina Y creo en el entrenamiento Hay gente que ha hecho Talleres conmigo En el pasado Yo una vez hice un taller Larguísimo Con proceso Y había dos personas Que eran para mí Yo no les dije Señores váyanse para su casa Porque tenían tanta disponibilidad O sea Llegaban más temprano Con el tiempo Se hicieron muy buenos intérpretes Y me dejaron con la boca abierta Y qué bueno Me dien mi galleta Porque si yo Si hubiera sido por mi juicio Yo le hubiera dicho Mi amor Mira Hay un curso de macramé Pintura en tela También tú puedes tomar locución En la Academia Otos Riveras O sea Tú hablas muy bien No necesariamente Tienes que gabear Tu escenario Para ser vergüenza Pero no lo hice Y no me arrepiento De no haberlo hecho Porque Realmente Esta persona Me demostraron Que con el trabajo Tesonero Pero una constancia Y un rigor Se puede llegar Posiblemente No son actores Diez Ni son actores A Pero son B más Y son un nueve Que es muchísimo Pero en el caso De los musicales Que a veces Tú tienes Grandes cantantes Que tienen que estar ahí Porque El papel Necesita Una super voz Allá arriba Sin embargo No es un gran actor Como tú Es un actor siete Como tú dices O seis Pero es la voz Que se me No hay otra voz Como esa Mira Los cantantes Casi todos los cantantes Con algunas excepciones Pero casi todos los cantantes Tienen ese don De la interpretación O sea Que va más allá De tener una gran voz Sino que Están cantando historias Están contando historias Constantemente Y eso les da a ellos Un plus En mi caso particular Cada vez que me toca Trabajar con un cantante Para un musical Es siempre Es exploración De cuál es Cuál es Este Cuál es la mayor Virtud De este cantante Como intérprete Actoral ¿Entiendes? Entonces buscar Espérate Este Por aquí Que le fuerte Por aquí que no No se puede mover mucho Porque hay un problema Hay personas que Que son buenos Y que visceralmente Lo tienen Internamente lo tienen Y tú sientes que lo tienen ¿Entiendes? Pero si tú lo pones a mover Se parecen como si fueran robots Entonces ahí es donde tú Tienes que comenzar A trabajar con ellos Todo lo que tiene que ver Con el análisis De por qué tú estás diciendo esto ¿Qué tú quieres lograr Cuando tú cantas eso? ¿Qué tú harías? O sea Y toda esa exploración Que va desde el interior Hasta 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 los motor Hasta cómo se van a mover En escena Pero Pero hay que trabajar Se coge su brajo Hay que trabajar Tu verdadera pela Wadi Tú arranca Eh Los que no están En el teatro Full 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 Que te conocen De toda la vida De estudio Y todo eso Eh Ven como El grande Con Pargo Pequeera O sea A mí Yo soy Yo Me encanta la gente Admiro la gente Me enferma la gente Me encanta la gente Que rompe esquemas Y yo decía Cómo este Evo Como que Para el público Es lo primero que hace El Evo se mete En ocho personajes Lo dirige Lo produce Hace esto Hace aquello Después con Perfectus Quorum Para mí Ese fue el ingenio Más grande Que yo he visto En mi vida entera Eso me Cómo tú Comienza A crear Y cómo tú Cómo tú ves El teatro Porque todo lo que tú has hecho Ha sido diferente Desde que arrancaste Bueno Lo que pasa Es que por ejemplo Yo En mi formación Particular Me inicié Este Lógicamente Con el método Stanislavski Con el maestro Rafael Villalón En Padescanse Con la maestra María Castillo Y hace Muchísimos años Hace bastante Bueno Estábamos chiquitos Pero hace muchos años Entonces Mi idea siempre fue Tratar de fusionar Este Este trabajo Este Este método De Stanislavski Con el movimiento Para mí era muy importante El movimiento Por eso comencé a explorar Con Eugenio Barba Con Grotowski Después con un maestro brasileño Llamado Antunes Filo Que falleció Un gran creador Universal también Entonces Mi Mi rollo se va dando Trancado en mi apartamento Solo en Nueva York Tratando de poner Este Todas estas cosas juntas Tratando primero De escribir historias Que a mí me importaran Porque a mí no me Si algo a mí No me afecta Si no me importa Y si yo no lo quiero Comunicar como mensaje Yo no lo voy a hacer A mí no me Yo no Yo creo que la vida Es bastante frágil Y corta Para que nosotros Hagamos cosas Que no me importan Porque en el tiempo Que tú duras Haciendo algo Que no te importa Puedes hacer algo Que realmente te importe Y yo comencé Todo desde el texto Escribiendo las cosas Que a mí me afectaban Como emigrante De los Estados Unidos Y después En cuanto a la puesta En escena Reuniendo todo Mi entrenamiento Hacia Stanislas Y mi entrenamiento Hacia Grotowski Hacia Eugenio Barba Hacia Antunes Filo Entonces Esa suma de entrenamiento Y a eso le sumé también El asunto del teatro musical Porque yo estuve En Brother Dance Center Mucho tiempo En Estados Unidos Tomando danza Entonces fue como Una ensalada Y de poner Toda esa técnica Junta Para crear un producto Pero cuando La historia En mi caso particular Siempre pienso Que la historia Es la que te va a pedir El montaje Que tú analizas La historia Y dentro de esa historia Puede que hayan pistas En el caso mío Como director Encuentro pistas Recorrer Caminos por aquí Digo yo Mira Por aquí uno se va Y esto puede crear Se puede construir Algo interesante Muchas veces Sale ahí Muchas veces Tú tienes un montaje Porque una idea Una imagen Que es paralela A la historia Que tú estás Por ejemplo Cuando estábamos Haciendo lo de Jesucristo Superestrella El año pasado Que era Supuestamente una escalera Grande Después dijimos No señores Espérense Analicí Lo que vamos a hacer Son varias escaleras Que se mueven Se reconvierten Y crean los espacios En donde sucede la acción Igual con Perfectus Quorum Que lo que yo dije Pues señores No lo vamos a hacer En la parte de adelante Del teatro En el escenario Vamos a la parte de atrás Y aprovechemos Todo ese puentecito Que está alrededor Vamos a sacar A mí me parece eso Perdóname que Que te interrumpa Pero a mí eso me parece Una de las cosas Más geniales Que yo he visto O sea Tú agarrar Un teatro Y llevarlo Y poner la obra Atrás Y sentar el público Donde está el escenario Siempre Voltearlo de cabeza Y fue una tremenda producción También Perfectus Quorum Ahí me rompió Pero ya tú sabes Full, full, full Fue lo último Lo último Que bueno Y siempre está el reto De El analizar De alguna manera El trabajo Que yo hago Va a tener un sello Mío Pero Dentro del sello Que tenga ese trabajo Es importante Que uno analice Los colores De las cosas Que está haciendo Y no hablo De los colores Físicamente Sino De los matices De cada cosa Puesta en escena Entonces cuando Yo veo A Pargo Y lo comparo Con Perfectus Quorum Son dos cosas Totalmente diferentes Totalmente diferentes Y cuando Leí tal Televisión en vivo Que era como Una especie De piscina Donde yo estaba Era todo blanco Otra cosa Y cuando veo También Este Lo que hicimos Con María y con Carlota Primero Que es Cero Que eran Una pantalla Ya dos pantallas Nada más Que se movían No me estoy Dando cobas Sino que estoy Tratando De que analicemos La manera En la cual Uno trata De que cada una De las puestas En escena Que tú hagas De alguna manera Aunque tengan Su sello Tengan elementos Que la diferencien De uno De la una De la otra Y los personajes Tú viviste Situaciones difíciles En Nueva York Porque Muchos de tus personajes Son personajes Tristes Personajes como Como de bajo mundo Que han sufrido mucho Que han Que han tenido Muchos Disfuncionales Por decir así Tú Sufriste Momentos difíciles En Nueva York No pero es que Muchachos De Nueva York Nada más me salvó Dios Gloria a Dios Porque Nueva York Fue la real Pela El real aprendizaje Pero también La real Fue la floja ¿Sabes que lo que? Porque no era nada fácil O sea Yo rodé mucho Y rodé por Voluntad propia Pero también pienso Que Dios me mandó Para el desierto Y le doy gloria a Dios Por eso Porque uno aprende Muchísimo en el desierto El pueblo de Israel Dios lo dejó en el desierto Dando vuelta 40 años En un espacio Que ni tan grande era Pero estuvieron dando vuelta Dando vuelta Y aprendiendo cosas A veces Dios te tira al desierto Para enseñarte cosas Y en mi vida particular Yo creo Que una gran base De mi trabajo Está por todo lo que aprendí Por lo que Dios hizo Que yo aprendiera En ese desierto Entonces En Nueva York Nueva York A donde llegué Y me quedé ilegal Punto Daxel Cuatro años Totalmente ilegal A donde yo trabajé Y me quedé ilegal